Denuncia en un intento de abuso fue en el barrio de Palermo. Y sabes que tenemos que volver a un mismo punto donde la semana pasada estuvimos hablando de otro incidente policial. Pero puntualmente donde, Silvana, contanos. Bueno, si hablamos en el caso del abuso que ocurría el domingo por la tarde, cerca de las 7, estamos hablando de Soler y Juan B. Justo. En este corredor, en este pasillo, donde una joven pasaba por aquí después de ir a trabajar, y dos personas vinieron por este sector y la obligaron a ingresar a esta especie de sector descampado, tierra de nadie, que está pegado a las vías del ferrocarril. Y hablamos de este punto también, porque hace exactamente una semana reportábamos en Baires Directo el episodio de un hombre de un comerciante que sufrió 6 boquetes en un año, 2 en una semana. Estamos hablando de 2 denuncias de robo en 7 días. Y él, ¿qué era lo que contaba? Que ingresaban por este mismo sector a la parte trasera de su comercio. Que tuvo que atrapar 4 boquetes del mismo lugar. Ese sector, Silvana, divide las vías de Juan B. Justo. Exactamente. Este sector es como un pasillo por donde estamos ingresando ahora, al cual le dicen tierra de nadie. Es el límite, tal vez, entre Palermo Hollywood y Palermo Viejo, Palermo Sojo. Estamos muy cerca de un sanatorio muy reconocido aquí en Palermo. Ahí ves cómo pasa el tren por este sector. Y donde además este mismo ruido, cuando pasa sobre las vías, era el que el comerciante denunciaba que favorecía a estas personas para ir picando sobre la pared y así lograr el hueco para entrar a su local. ¿Y qué le pasó a la chica? Vos fíjate que pareciera, esta jovencita fue obligada a entrar aquí, obviamente, con dos sujetos, ¿no? Uno de ellos la obligaba con un arma blanca, es decir, con un cuchillo, colocándose sobre el abdomen, mientras el otro comenzaba a masturbarse. La intención, según su relato, era violarla. Y vos fíjate, tan cerca de todo y tan aislados a la vez. Este supuestamente es el asentamiento donde los dos sujetos, al ver que otro hombre pasaba, un vecino que intentó ayudar a esta jovencita, salieron corriendo. Y donde se refugiaron, según el relato, en estos galpones ferroviarios, abandonados. Y donde inclusive te diría la policía no quiere ni meterse. La advertencia la semana pasada cuando estábamos trabajando aquí era tratar de no acercarnos a este sector, a este lugar. Y cuando lo hicimos fue con consigna policial. Así que esto era lo que sucedía. Un intento de abuso, domingo por la tarde, todavía era de día, hay un shopping aquí cerquita, hay un polo científico, el tránsito de Juan B. Justo, y parece que nada les impide hacer lo que quieren. Una zona muy transitada y un agujero negro en el medio. Claro que sí. Bueno, ayer, o la semana pasada, mejor dicho, los comerciantes hablaban de una zona liberada, de falta de seguridad en el lugar, y vos de vuelta tenemos que volver con un caso policial.